Buenas tardes, mi nombre es Brian Contreras. Voy a presentar un video donde les voy a hablar de una plaga, un fitopatógeno y una maleza. En este caso son Panonicus ulmi, Esferoteca panosa y Sinodon de Actilón. Espero que esta presentación sea de su agrado. Vamos a partir primero con Panonicus ulmi, que es un ácaro, comúnmente conocido como arañita roja de los frutales. Esta arañita pertenece a la familia de los tetraníquidos, al igual que la arañita bimaculada. ¿Cuál es su rango distintivo? Son sus ketas, que salen de su idiosoma, pero estas ketas salen de unas protuberancias blanquecinas. Esta podría ser su mayor característica, a la que la diferencia de la otra. Su prima se podría decir que es la arañita bimaculada. Bueno, su aparato bucal es chelícero, estiliforme. Su podosoma está compuesto por ocho patas de similar tamaño. Su idiosoma también es globoso, de color oscuro, de color rojo, de color pardo oscuro. Y es una plaga que es polífaga. También una característica es que sus huevos tienen forma de cebollita. Tienen como una cheta que les da ese aspecto. Bueno, ahora vamos a pasar al fitopatógeno. En este caso a mí me tocó Esfairoteca panosa. Que es comúnmente conocido como el oidio del durazno o oidio del rosal. Ya que afecta a estas dos especies generalmente. Bueno, este hongo es de la familia Ascomisetes. Y tiene dos tipos de reproducción. Tiene la reproducción asexual mediante las conivias. Y tiene la reproducción sexual mediante ascoesporas. Acá lo más común es que se reproduzca por la forma asexual. A través de las conivias. Las conivias se manifiestan en estas manchas blanquecinas que ustedes pueden apreciar acá. Que en este caso afecta a toda la parte aérea de la planta. Ya sea frutos, ya sea ramillas, ya sea hojas. Empieza esta lesión que tiene un carácter de un fieltro blanquecino. Que está formado por esta cadena de conivias. Bueno, como pueden ver aquí esto afecta a la mayoría de la planta. Las hojas se localizan en el as preferentemente. Y empieza a dañarse y a curvarse hacia arriba. La hojita. En el caso de las ramillas evolucionan a un grisáceo. Ya cuando el hongo no tiene las condiciones. Y en el caso de los frutos la mancha blanquecina puede abarcar una gran superficie del fruto. Incluso puede abarcar el fruto entero. Después de que se vuelve blanco. Se puede volver café la mancha. Produciendo el efecto que nosotros conocemos como rasset. Este hongo de las familias comisetes se presenta en condiciones de alta humedad. Y bueno, su tratamiento se hace en base a azufre generalmente y cobre también, podríamos decir. Por último les voy a hablar de la maleza sinodón-dactilón. Comúnmente conocida como pasto-bermuda, chépica o grama común. Esta maleza es ocupada como césped de alto tránsito. Se ocupa generalmente en zonas donde la gente camina harto porque es bien rupestre. Se arraiga muy bien al suelo. ¿Por qué se arraiga muy bien al suelo? Porque esta maleza se reproduce por rizomas y estolones. O sea que no se puede hacer un manejo cortándola, ya que siempre va a quedar el rizoma en el suelo. Presente una inflorescencia, que es como una patita de gallo, si se podría decir. Que pueden ver ustedes acá. Y como rasgo característico también presenta etapas de desecación. Esto generalmente a la, podríamos decir, de la época estival. Presenta aparente desecación, pero no es que esté muerta porque siempre va a estar viva a través de su rizoma. Es una, bueno, esta planta es de la familia de las poaceae, o sea de las gramíneas. Y es una fuerte competencia para el trigo. Más para el trigo que por el maíz. Ya que como habíamos hablado en las clases, cuando se produce la competencia, generalmente gana el más vigoroso. En este caso el maíz es más vigoroso que el trigo. Pero sí supone una grave amenaza si encontramos nuestro cultivo de trigo. Su tallo es un estolón que puede desarrollar un sistema radicular independiente en cualquier nudo. Por eso es una maleza súper complicada de tratar. Bueno, y con esto finalizo mi presentación. Espero que haya sido de su agrado. Y nos vemos en alguna otra ocasión. Gracias. Gracias.